¡Hola chicos, chicas! ¡Bienvenidos al canal! Soy yo, Chi. Bienvenidos a un nuevo vídeo, día 13, de nuestro calendario de adviento de Harry Potter, de Pocket Pop. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el casillero en el día de hoy, día 13. Ya sabéis que estos son vídeos súper rapiditos para ver qué personaje nos toca. Así que si me acompañáis, pues vamos al lío y lo vemos. Venga, vamos para allá. Bueno, chicos, chicas, pues aquí tenemos a todo el elenco de personajes que nos ha ido apareciendo a lo largo de estos días en el calendario de adviento de Funko Pop de Harry Potter. Vamos a proceder a hacer la apertura del casillero número 13. Así que venga, vamos allá, ya sabéis, presionamos para romper el troquelado de la casilla y poder sacar a nuestro Pocket Pop. Vamos a ver quién nos toca en el día de hoy. Bueno, y aquí lo tenemos, sí señor. Bueno, aquí estaría, esta es Madame Maxime, ¿vale? Del colegio, ya sabéis, de la directora del colegio Box Bottoms. Aquí la tendríamos. La verdad es que bastante, bastante chula, ¿eh? Bastante bien recreada. Esta Madame Maxime. Ahí la estáis viendo. Y bueno, pues este sería el Pocket Pop que nos esperaba en la casilla del día 13. Vamos a dejarla por aquí. Y este sería los personajes que nos han ido tocando hasta la fecha. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, día 13. Aquí tenemos a Madame Maxime, el Funko Pop que nos ha tocado en el día de hoy. La verdad es que, bueno, pues está bastante, bastante guay, bastante bien recreada. Incluso, fijaos, guarda un poco las proporciones. Ya sabéis que es un personaje un poco más grande, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos. Comparad un poco con el de Harry Potter. Pues es un pelín más grande. Tampoco es que sea mucho más, ¿no? Pero bueno, sí que guarda esa cierta proporción. Y bueno, chicos, chicas, pues como siempre os digo, estáis invitados a acompañarme durante estos días a descubrir qué personajes nos van apareciendo en el calendario de Adviento de Harry Potter. También, por supuesto, estáis invitados en los comentarios a que me dejéis vuestros pensamientos, vuestras opiniones, qué creéis, qué pensáis, os gustan, os gustan, no sé, lo que queráis. Personaje favorito, lo que queráis. Que ya sabéis que yo siempre estoy pendiente de todos vuestros comentarios. También quería darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que vais llegando al canal. Y por supuesto, daros las gracias a todos por el apoyo tan grande que le estáis dando al canal día tras día en todos los vídeos. Que de verdad que os agradece muchísimo. Y nada más, chicos, chicas, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, ¡cuidaos mucho! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!